No le pegas con un láctigo Le das con todo Y a los dos segundos decís, bueno vení y viene Sí, mueve la cola Te dice lo del extremo, obviamente no le pegas un láctigo Pero lo peor que le puedes hacer es pegarle Vos le pegás a un perro Y automáticamente te pones y bueno vení, vení y viene Sí, eso sí Y todos los perros tienen hambre todo el tiempo, ¿no? Sí, sí, no así los gatos Claro Los gatos comen, no, los gatos comen a No me sale la palabra, no me sale la discreción Ah, bueno A voluntad Igual cuando necesitan No es que el perro tiene hambre todo el tiempo Mi perra tiene hambre todo el tiempo ¿Pero con alimento balanceado o porque son cosas que Con cosas que vos le das Para pintarme las uñas piensa que es comida Es que es muy rico, y pasa que vos bastas veces has comido esmalte Te vio comiendo esmalte para uñas Claro, para ella es normal Para la perra es el alimento Es de frutilla, dijo, claro Tenés razón, y además hoy no es malte Hoy es mi alcohol Qué bien que estuve Que no lo vuela por las dudas Claro Sí, porque ayer casi, de verdad, ayer casi se lastima porque saqué la lamparita de la heladera ¿Pensó que era comida? Sí No Estás pasando todos tus sistemas de pobreza Pero para La perra tiene un hambre importante Sí, no, no ¿Cuánto hace que no come? Come todo el tiempo y come mejor que yo ¿Qué perro es? El raza perro Raza perro Raza perro Parece perro policía ¿Por qué, Jorgito? No sé, apareció Y si la perra Tanto aparece Y si la perra saca Lo que sí, mi perro, por ejemplo, cuando tirás el ambientador ¿Viste? El satin Por ejemplo Sí Empiezas a estornudar como un loco Y sí Todos los perros Sí, claro Y pero es un pelotudo que me sigue Digo, andate del lado mío Porque voy tirando y voy tirando para todo el lado ¿Cómo estornudar? Porque el perro no sabe, boludo Que está tirando ¿Qué? Pero bueno, pero le digo Andate, andate a la cucha Andate a la cucha Que le digo chucha Yo en realidad porque a Bruno le salía cuando era chico Y decía Andate a la cucha Andate a la chucha Andate a la chucha No Entonces decimos chucha Uh, bueno Andate a la chucha O sea, después para el chucha escucha Ah Ahora sí Y él lo escucha eso Qué bien Eso es hermoso Dame uno más Fantástico Macherano diciendo que no le tomen el pelo Es pelado Bueno Y a Diego Almada Le chore a un anillo Y reloj Y lo van a revender en el partido mismo, loco Todo cierra No Excelente Hijo de puta Y sí Hijo de puta Y sí Uno más ¿Qué haces, Josema? ¿Cómo andás? Che, el otro día te vi acá en Canin La verdad De 10 al espectáculo Lo único Un pequeño detalle A ver A la salida me quise sacar una foto con vos Ah, se va por otro lado Me metiste en el auto Sí A los chapazos te fuiste Gracias por la verdad Igual estuvo lindo el show Saludos Estábamos en el shopping Estábamos en el shopping Y nos quedamos a comer ahí en el shopping Shopping Lindo, lindo shopping Así lo había Lindo Canin Pero para la gente, por ejemplo Que había ido al teatro No No encaró ninguna Para el shopping En el shopping Estaban tranquilos No, no Pero estábamos ahí En serio El lugar se llama Maridaje ¿Dónde fuimos a comer? No habrán hecho Como hicieron en Nordelta Con los cosos ¿No? Con los carpinchos Digo, no electrificaron el ser Cuando estaban comiendo No, no, no Los que están en Canin Sabrán Yo sabía que existía ese restaurante Llaman Maridaje Comimos ahí Ya en el shopping Ahí al lado del teatro Mira Claro Iba Eruptal, perdón Sería hermoso Ya lo hiciste No, uno más Hola muchachos Estoy de acuerdo con toda la crítica ¿Cuál? Ahora No nos pongamos en víctimas Porque la Copa América Fue un desastre Ah, eso sí Había trajes impresentables Lamentablemente Canchas Totalmente Desastrosas Tampoco hubo seguridad También hubo robos Equipos Selecciones nacionales Que no entrenaron Porque las canchas No estaban en condiciones Y así que Tenemos que No nos pongamos en víctimas Por favor Víctimas No, pero eso fue para todos Un circo, pero de todos Claro Fue en Argentina Está bien, pero eso no Perjudicó a Argentina Perjudicó a todos Claro Porque las canchas Estaban mal para todos No para Argentina Sí Los arbitrajes fueron malos Para todos No para Argentina Los que no entrenaron No entrenaron No, no, no Culpa de Argentina Y acá Acá lo único que sí beneficiaron Es cómo armaron el fixture Eso sí Fue un afano A mano armada Sí Muy obvio Y que queden dos equipos Que clasifican De la misma zona Del mismo lado Que no crucen Es una guachada total Es raro Pero igual Había que ganar Obvio Había que ganar De hecho Si Uruguay no hubiese ganado A Brasil Y Colombia no hubiese ganado A Uruguay Jugamos contra Colombia Jugamos contra el mejor De esos Tenemos que Tuvimos que jugar De todas formas ¿Cómo señora? Tuvimos que jugar De todas formas No se trajo tanto Para hacer una frase tan fácil Porque no estoy usando El adhesivo correspondiente Para esta dentadura Sí, ya sé El último ¿Me podrás informar Josema Si las entradas De San Fernando Son en dólares? No, en pesos ¿Cómo es en dólares? Chico Está bien No, no, en pesos En pesos Es un muy lindo Perdón Pero para que la gente Lo valore Es un muy lindo gesto Que has tenido Para con el público argentino Totalmente Acá cuando juntamos ¿Eh? Es fallido ¿Qué fallido? Es fallido Es mi ex Es mi ex A ver, no cobras en dólares Porque ya lo averiguaste Que no podés Si no, se cobraría en dólares No, se puede ¿Cómo que no? ¿Se puede? Sí que podés De hecho Un auto, una casa ¿No la compras en dólares vos? ¿La gente no compra autos en dólares O en pesos? 11, 6, 4, 0, 4 Sí, está bien Pero es otra cosa Un espectáculo No sé si un espectáculo ¿Por qué no? Yo pongo lo que quiero Vive la libertad, carajo Claro Ah, ahora sí Ahora sí Dale más sabor a tus días Con mermeladas y dulces Dulcor Para esas tostadas Con mermeladas Desde desayuno Ese postre vigilante Del almuerzo Y esa pastaflora de la tarde Siempre Dulcor Ya sabés Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Dulcor es más rico Dulcor es más sabor Dermeladas y dulces Cada día con amor Oh, oh, oh Dulcor Oh, oh, oh Dulcor Para toda la familia Y para vos Elegí Dulcor Ahora, en Retarde Chicos, ya llegó Sebas Avedra A ver qué nos viene a contar Otra Cuando en Rondemán Otra vez Rondemán El escabio Ah, ya sea la misma ley No puedo parar No puedo más ¿Qué pasa con Rondemán? Primero los voy a situar En el tiempo Porque esto sucede En el año 1965 Que es un año crucial Para el rock Que es también otra cosa A la que yo me dedico Porque los Beatles Lanzan el álbum River Soul Considerado uno de los más importantes De la historia de la música Y además ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué canción? Viste con las canciones ¿Sabes que no soy muy Beatle? Me gustan los Beatles Pero no soy de los fanáticos De los Rolling Stones Sí podría decir La canción de cada disco Más o menos Ah, mirá O sea, si me dices el nombre del disco Podría encontrar No, yo tengo muy poca memoria Para esas cosas Pero con los Beatles Soy No es de mis favoritas No, no te puedo decir Pero vos sos de los Que se alegró Con la muerte de Lennon No, cómo vivía No vivía, creo Ah, sí, sí, vivía Te pregunto ¿Qué? ¿Cómo se alegró Con la muerte de Lennon? Y a veces el odio Puede llevar a eso No, el odio Blasquez Acá tengo la lista igual A ver, atención Drive My Car Es el primer tema Norwein Good You Won't See Me Now Hair Man Thing On Yourself The World No conozco ninguno Timothy Tarton Sí, Now Hair Man Es conocido Drive My Car también Drive My Car In Need Someone Run For Life White In My Life In Looking Through You Charlie XCS Charlie XCS Mi inglés es un desastre Escuchame, pero no Me parece el mejor disco No, no, no Era uno de los más Importantes, digamos Considerado en la historia De la música Pero por eso Es un tema más importante No, no, pero por lo que Tenía que ver con este año Puntual Porque a lo que viene Es que esto significó También que Bob Dylan A través de lo que había Hecho a través de los Beatles Empezar a introducir Un sonido eléctrico Dentro de su música Que sacó en ese año Un disco que se llama Highway Revisited Que incluía la famosa canción Like Rolling Stone Un desastre Yo tengo un desastre en inglés Pero por lo menos Eso lo sé pronunciar Más o menos Que sacaba el tema Like Rolling Stone De Bob Dylan Que es el que estamos escuchando Que después también Los Rolling Stone Lograban Como si fuese Un tema de ellos Y otra cosa Que pasa En 1965 Que estaba la guerra De Vietnam No sé si sabían Y en marzo Estados Unidos Ordena desplegar Las tropas De combate estadounidense Marcando un inicio De la intervención De Estados Unidos Cuento esto Que también tiene que ver Con toda esa época De lo musical Y con Bob Dylan Alguien que todo el tiempo Se manifestó En contra de este tipo De cosas Bueno Les había dicho Que los protagonistas De esta historia Son Andrés Rafray El notario De 47 años Y Jean Una anciana De 90 años Que no tenía descendencia Ni familia directa Cuestión Que Andrés Le propone entonces Lo que se llama Entre comillas ¿De dónde son? ¿De dónde eran? Son de Estados Unidos Claro Un acuerdo De hipoteca inversa ¿Qué quiere decir? Andrés le dice Te voy a dar Una renta mensual De 2500 francos Esto es en Francia Perdón, no en Inglaterra Hasta que vos fallezcas ¿Sí? 2500 francos por mes Que son alrededor De 50 euros Cuando después Se hace la convención A cambio de que Cuando esta persona fallezca Le entregue su departamento ¿Sí? Hasta ahí estamos de acuerdo Se ponen Se ponen de acuerdo ¿Y pero legalmente ¿Cómo es? Ella No, legalmente Lo que habían planteado Era Te lo dejo a vos Digamos Porque ella no tiene descendencia Entonces no había manera De hacerse Un testamento Claro, un testamento Digamos No había manera De hacerse con el departamento Hasta que la persona No fallezca Cuestión que Gin analiza Este trato Y contemplando Que había enviudado En 1942 O sea 15 años antes Había perdido a su hija Y a su nieto O sea que Decidió aceptar Porque dijo Bueno Esto no le va a quedar a nadie Mientras tanto Yo cobro Estos 2.500 francos Para que los querían Claro, por eso Bueno Con 90 años La cuenta que hizo Hay que morirse La cuenta que hace Andrés Dice Bueno Vos tenés Por ahí te compras un caniche Y te hace ver las estrellas No, aparte es para gastarla Por lo menos la gastás Comés bien Igual Que se yo Y bueno Pero por ahí tenés una entradita Hay un bastón un poco más lujoso Si total después ¿Qué tenés que hacer? Una silla de cadera Una silla de cadera Bueno Cuestión que La cuenta de él fue Si esta persona vive 10 años Si tenés 90 años 11, 6, 4, 0, 4 Y no tenés descendencia Y querés que alguien te pague Ahora Te puede Agarrar la mala suerte Te toca una mirta Este entierra Este aquí Este aquí Igual 50 francos Por Igual Le tenés que pagar Después te cazas un departamento Que puede valer A lo mejor 50 euros, perdón A lo mejor te cazas un departamento Que después vale 200.000 euros Bueno Por eso la cuenta que hizo El tipo dijo Si se muere más o menos En 10 años Supongamos Porque llega a los 100 Claro Me compro un departamento Por 5.000 euros Esa es la cuenta que hizo Claro Que dijo Es perfecta la cuenta Lo que además había contemplado Y si vive 20 10.000 euros Exactamente No pasa nada Cuestión que Él había Digamos Hecho una especie de estudio De la señora Que comía mucha comida chatarra Mira Y que teniendo 90 años Todavía fumaba Comía lo de Noe Claro Comía esmalte Comía esmalte Todavía fumaba Teniendo 90 años ¿En serio? Sí, sí, sí Y dijo Chao, esta Se mueren 2 años Cuánto puede Es un plazo fijo Prácticamente Siguió pasando el tiempo A los 95 La señora dejó de practicar esgrima No ¿Qué? A los 95 A los 95 dejó de practicar esgrima Mirá A los 100 Y antes era el bañil O sea que estaba Entre la espada y la pared Escúchame No Muy bueno Para elaborarlo Para elaborarlo Espectacular Muy bueno Ahora Perdón Digo 95 años Te clavaba Mirá que va Te clavaba Totalmente Bueno No solamente eso Sino que a los 100 Sí Y ya llegó al momento En el cual la cuenta Dejó de andar en bicicleta Ah bueno Sí Y se anotó en el En ese Y como si fuera poco A los 14 años Porque Jin de chica había conocido A los 114 A los 104 No A los 104 A los 104 A los 104 A los 104 Porque resulta que Jin de joven Había conocido a Vincent Van Gogh Mirá Entonces participa A los 104 años De un largometraje Sobre el pintor Ah Y recién después de esta película Comienza a usar bastón Para ayudarla a caminar Es increíble O sea que 104 años Como dije 95 deja la esgrima A los 100 deja la bicicleta A los 104 octubre Ya estaba gastando 14 14 mil euros Eh ya había gastado Más de lo que 14 mil Claro El que le compró El departamento Decimos Claro 14 mil Y ya no podía caminar El hecho de verga Bueno no termina acá Lo que le puede hacer Y él cuando tenía ahí Y él tenía 45 Claro Más 14 Más 14 60 casi 59 59 exactamente en ese momento Y le daba pajera al chino Que quedaba me acuerdo Claro Cuestión Que esto no termina acá Porque a los 117 años No No Bueno es un montón No 117 no 107 No no Ahora sí A los 117 años No seas pelotudo 117 Resulta que esta persona Fue la más longeva de la historia 117 años Decide dejar de fumar Y ahí ve a André Que su sueño Empieza a desvanecerse Sí Tanto que 117 años 117 Los últimos años Con la planta que seguramente fue ahorrando ¿Qué? Reside en un hogar de ancianos La casa queda vacía Pero todavía no la puede ubicar No la puede ocupar No, no, no Exacto ¿Y él ya tenía cuánto entonces? Y ella en ese momento tenía 70 Estamos hablando del 95 Y esto arrancó en el 65 30 años más tenía 65 años 66 Exactamente Y ya se le reía Porque calculo que si dejó de fumar del geriátrico le mandó las cenizas Puede ser No, no Puede ser Ya se le cagaba de risa a la vieja Bueno, cuestión que pasó en el año 1995 Se muere él 77 años para André Y se fue ¿Qué? Se fue No Se fue André primero Que la señora en el año 1995 No, no Y ella se murió al otro día El 4 de agosto de 1997 Dos años después A la increíble edad de 122 años La señora que se llama Jeanne Calment Cruza el Atlántico Cruza el Atlántico Y decide dejar este plano Pero el verdadero misterio Mirá la foto de la señora Ahí está la foto de la señora Sí, exactamente Mirá una pendeja Exactamente Hay una foto también que está fumando Ahí tiene 122 Y ahí calculo que ya debe estar en la última Mirá, a Gazaya Mamacora Sí, es verdad Tal cual Es verdad Pero cuestión que el verdadero misterio no termina con la muerte de ella Porque la viuda ¿A quién le quedó el departamento? Claro, la viuda de André en este caso Ah, claro Termina quedándose con el departamento Y fue a la casa a empaquetar algunas pocas pertenencias que quedaban Y encontró una platita No, encontró un diario escondido en una rendija en el suelo Y el diario contenía memoria Como si fuese un diario íntimo, digamos De Shin Ah, y eso que lo tenía Alzheimer Por eso se llamaba memoria Claro En la cual describe primero una reunión con Van Gogh Al cual trata de hombre sucio, desagradable y mal vestido Bueno, tranqui Pero entre las páginas empieza a encontrar referencias a una fuerza vital que Shin había descubierto en su juventud Por eso vivió lo que vivió Algo que le había permitido desafiar al tiempo En un ritual antiguo que descubrió en un viejo grimorio de la biblioteca de su padre Es un grimorio Es una especie de espacio dentro de la biblioteca Ah, es un compartimiento secreto Exactamente O sea, vas a ver la receta de esta mujer para llegar a los 110 Yo no la tengo Pero lo que leía Shin La mujer de Andrés sobre Shin Dijo que tenía una fuerza vital Y que debía Debía alimentarse de la energía que aquellos que se cruzaban en su camino Con lo cual lo que dice la viuda es No solamente se quedó con la guita de mi esposo Sino que también le chupó la energía O es lo que puede haber sido, digamos Claro Cuestión que esta mujer, la mujer más longeva de la historia Termaneció en las sombras Un testimonio que a veces los negocios más simples Pueden esconder los secretos más oscuros El piso quedó vacío una vez más Pero bueno, ahí en el centro de Francia Jean Calment pudo dejar este espacio Para que lo disfrutara la mujer del notario Andrés Que vino a hacerle esta propuesta 25 o 30 días después Pobrecito Andrés Muy Leopolda Sí, ¿no? Sí, muy Leopolda Fortunata Fumando un puchito ahí Fumando un puchito No, dentro de 5 años Dentro de 5 días El domingo El domingo a la tarde Qué grande Gracias, Seba Así que bueno, se perdió el departamento Hermoso Hermosa historia Hermosos pechos, ¿eh? Oiga ¿Qué? ¿Quién no tomó alguna vez un López? El clásico de la mesa argentina lleva 5 generaciones Acompañando los grandes momentos Ahora con su imagen renovada Descubrí todos sus varietales Malbec Cabernet Sauvignon Semillon Sauvignon Blanc Y dulce natural Porque hay cosas que cambian Y otras que siguen igual de bien Bodegas López 125 años En la mesa de los argentinos No te puedo creer ¿Estás escuchando? Retal Dejanos tu audio En el 11 6404